Buenas, buenas chicos y chicas, aquí el pollo comentando en nuestro primer episodio con el cual damos inicio a nuestra nueva serie The Dawn Starves, un survival que, bueno, pues se ve bastante interesante y más o menos va de esto, tenemos que sobrevivir en un mundo bastante raro, diverso, este, se ve bien el juego. Para empezar, tenemos varios personajes que se van desbloqueando con experiencia, en este caso, como he jugado bastante, ya tengo bastantes personajes desbloqueados, pero me faltan tres todavía. Bueno, como pueden ver, cada personaje tiene cosas buenas y cosas malas, por ejemplo, la piromaníaca es inmune al daño por calor, pero comienza incendios cuando está nerviosa, lo cual puede ser malo. El Forta John es más fuerte con el estómago lleno, pero si tiene mucha hambre es demasiado débil, lo cual tampoco es más bueno, entre otras cosas. Y yo creo que vamos a elegir a el automata desarmado. No es delicado con la comida, ya que puede comer comida cruda o podrida y no hace mal. Lo malo es que si le cae, si está lloviendo, le hace bastante daño, lo cual es un problema. Y bueno, creo que vamos a empezar con esto. Sí, bueno, más o menos 20 de que va el juego, lo he jugado unas cuantas veces y espero sobrevivir lo suficiente para una serie decente. Bien, mientras carga. Perfecto, esperamos a que cargue. Perfecto, cargó. Oye, amigo, no te ves muy bien. Se da mejor que encuentres algo de comer antes del anochecer. Como ven, a este tipo, el que se acaba de desaparecer, es el malo del juego, el antagonista, que se llama Maxwell. Él nos trae a este mundo diverso, bastante loco. Y bueno, más o menos va de esto. Tenemos que obtener diferentes recursos para poder en el menú de crafteo hacer diferentes cosas. Como ven, está agrupado por diferentes partes. Ejemplo, herramientas, iluminación, supervivencia, ciencia, combate, ropa, etc. Bueno, y eso. Primero, lo que tenemos que hacer, y ya, obviamente, lo necesario para avanzar, sería un hacha. Ya que con el hacha, ok, esto es bastante bien. Esto está muy bueno. Qué bueno, creo que va a ser un buen inicio. Eso no hay que abrirlo, pase lo que pase. Si ustedes llegan a ver eso, jamás, jamás en su vida lo abran. Es una trampa porque, créanme, lo tuve que aprender por las malas. Está en Isurro y va muy bien y de repente, abrió el cofre y se incendió todo. Y estuvo bastante, fue bastante malo. Como ven, los personajes tienen, bueno, algunos. Creo que este no tiene el sentido del humor. Bien. De hecho, podríamos hacer nuestra casa aquí. No sería mala idea. Es que bueno, que bueno. Bueno, agarramos hierba cortada. Es una lana de bífalo. Bífalo son unas criaturas así bastante grandes. Eso que ven por ahí, eso blanco, es un nido de araña. De ahí salen arañas, pero no comía atacarlas ahora. Ya que este personaje tiene poca vida y poca comida. Poca, perdón. Poca vida y poca, digamos que sí, comida. Como ven aquí donde está la flechita. Esta es nuestro indicador de comida, nuestro indicador de vida y nuestro indicador de cordura. Si nosotros estamos demasiado bajos de esos, empezaremos a, ejemplo, el de comida. Como ven se nos está bajando bastante rápido. Empezaremos a tener bastante, siempre se va a bajar la vida. Si nos baja la vida, morimos. Y si se nos baja la cordura, empezaremos a ver sombras que nos pueden matar. Bien. Como ven tenemos un minimapa. Esos que están por ahí son los bífalos que de hecho, si los atacas, te atacan en manada. Lo cual no es recomendable. Esto que está por aquí arriba es un reloj. La parte amarilla indica el día. La parte roja como el alardecer. Y la parte azul, la noche. Cada día tiene diferente duración, diferente distribución de las etapas. Lo cual pues, puede ser bueno y malo porque a veces la noche dura bastante. O dura poquito y bueno, cosas por el estilo. Bien. Ok, seguimos avanzando un poco por aquí. Hay un montón de conejos. Ok, un árbol pero necesito encontrar ramitas. Ok. Lo primero que hay que hacer es un hacha. Para lo cual necesitaremos dos ramitas. Que se obtienen de los arbolitos que de hecho vuelven a crecer. Y necesitaremos rocas. Que no veo. Perdón, pedernal. Peñasco. Bien. Continuamos por aquí. Es bastante desierto por lo que se puede ver. Un dato curioso es que agarrar la flor nos aumenta la cordura. Y de hecho con las flores podemos hacer un tipo de... ¿Cómo se llama? Se llama guirnalda que es para que los... Es un tipo así como de gorro de flores que nos permite que la cordura no nos baje tan rápido y se nos regenere cuando sale el día. Porque... Advertencia, noche aproximándose. Bien. Cuando es de noche no se puede ver nada y aparecen sombras que nos pueden matar. Bien. Agarramos esto. Esto es pedernal, perfecto. Voy a hacerme un hacha. Ya tengo equipada. Como pueden ver... En esta parte nos muestra... Tenemos tres ranulas. Ranula para equipar herramienta o arma. Ranula para equipar de... Este... Algo... Una armadura o algo. Y esta ranula que es para equipar cascos o gorros, sombreros, etc. Bien. Perfecto. Agarramos esto. Agarramos esto. Bien. Pues parece que es un inicio bastante prometedor. Subterráneo, o sea... Claro. Perfecto. Ok. Tenemos que hacernos una antorcha. Que de hecho voy a hacer dos. Porque con una no nos va a dar. Me puedo hacer una fogata, pero la fogata más que nada es como para cuando tengamos ya un lugar donde descansar. Y como les dije, creo que nuestro refugio va a ser allá debajo. Donde encontramos esas estructuras. Las semillas nos sirven para comerlas y cocinarlas. De hecho, que para cocinarlas necesitamos una hoguera o una fogata. Más pedernal. No falta mucho para la noche. Me voy a hacer la... Guirnalda. Bien. Se ve bastante raro ese robot con la guirnalda. Ok, se hizo de noche. Aquí. Este indicador que aparece aquí es el tipo de luna. Creo que cuando es luna llena, los hombres cerdos, que seguramente los veremos luego, se vuelven lobos. Hombres lobos. Lo cual puede ser bastante malo. Bien. Vamos a dirigirnos a nuestra próxima casa. Agarramos comida. Sebas de combustibles baja. Ok. Comida. Vamos a comer un poco de... Esto. Como ven, aumenta bastante rápido la comida. Perfecto. Bien. Seguimos por abajo. Ok. Seguimos. Como ven, casi no se ve nada. ¿Qué hay aquí? Ah. Ah, murió. Error románico clásico. Claro. Ok. Cuando hay esqueletos como de ese tipo, por lo regular siempre hay cosas que dejaron. Es una referencia que murió y dejó su equipamiento. Y que en este caso nos dejó una trampa. Una trampa que es para criaturas terrestres pequeñas. La cual nos sirve para conejos y todo eso. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde debemos de ir? Creo que ya me pasé. Ok. Es donde está el cofre. Perfecto. Ya casi se hace de día. Es lo bueno. Creo que me puedo hacer un pico. Perfecto. Bien. Me voy a desequipar la antorcha para que no se nos acabe. Ficamos el peñasco. Nos deja nitro. Roca. Guardando perfecto. Yo recomendaría hacer una hoguera. La hoguera es recomendable cuando ya tienes una casa o cosas por el estilo. Se te da cuenta cuando se te da cuenta de que ha perdido su módulo cabeza. Vamos. Bien. Para hacer la fogata, la hoguera necesitamos 12 de roca y tenemos 3. Necesitamos conseguir más. Bien. Más que nada, por ahora nuestra misión es sobrevivir. Pero lo que tenemos que hacer es encontrar algo que se llama Portal de Maxwell, que es el malo. Ya que lo encontremos, podremos entrar a un modo que se llama Supervivencia. Que más que nada es donde tenemos que en el... Se vuelve, son 5 mundos y en cada mundo tenemos que ir pasando de uno a otro, sobrevivir. Y al final, pues veremos el final del juego. Que técnicamente espero que volvamos a casa. No sé. Bien. Agarra la piña, que es para plantar, de hecho, se puede plantar. Esos caminos que ven por allá arriba, muchas veces llevan a... A casas de hombres cerdos. Ok, de hecho, ¿qué es eso? ¡Oh, oh! Esto está muy bien. Ojo de hueso. Esto está muy bien. Vamos a plantar esto. Recoger. ¿Y dónde estás? Por aquí debe venir. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Chester. Lo podemos, de hecho... Es como un cofre que nos sigue. Está bastante bien. Así que vamos a dejar lana de bífalo. No. No. Amacinamos esto. La comida. Esto. 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 Voy a amacinar todo. Hasta ahí. Listo. Nos sigue siempre cuando tengamos el ojo de hueso. Perfecto. No creí que empezamos tan bien, la verdad. Bien. Agarramos arbustos de vallas. Oh, se nos acaba la comida. Comer, comer. Perfecto. Las flores se pueden comer, pero solamente nos dan vida, no nos dan... En este caso no nos aumenta la vida porque ya tenemos totalmente llena. Perfecto. Me puedo hacer una armadura de hierba, pero... No es conveniente. Por ahora no. Me encuentro más peñascos. De hecho... Podría ser un problema. Comemos. Comemos. Perfecto. Veamos el mapa. Sí, estamos dando vueltas técnicamente. Voy a ir por allá. Tomamos esto. Bien. Abejas. Las ovejas, sí. De hecho, hay una colmena. Si las atacamos van a salir abejas que se van a enojar. Y nos van a... Posiblemente nos maten. Este personaje no tiene mucha vida. Se acerca la noche. Bien. No hay nada que temer. Voy a seguir por aquí. Tengo para hacer motrantoche, así que tengo... Así que no tengo nada que temer. Al menos por esta noche. Bien. Tenemos que encontrar roca. Pero... Parece... No. Parece que no aparecen. A un agujero de gusano. Si entramos en él, nos mandará... Es como un tipo túnel. Nos mandará otra... A una dirección aleatoria. Pero... Por ahora no es... No es necesario entrar. Es como para escapar, más o menos. Ah, ya hablo roca. Bien. Seguimos por aquí. Ok, ok. Perfecto. Necesitamos encontrar oro. Y el oro se encuentra igual en rocas. De hecho, son diferentes rocas. Que se ven como con pedacitos de oro. Y el oro nos va a servir... Para crear una estación de... Que no marca ciencia. Máquina de ciencia. La cual nos permite... Crear cosas más avanzadas y complejas. Para nuestra supervivencia. Perfecto. Nos quedó una roca por aquí. No, Chester, sácate. Perfecto. Ok, perfecto. Tenemos seis rocas, me parece. Pero sacaba la comida otra vez. Voy a comer esto. Nueve rocas, diez rocas, once rocas. Y aquí más. Estas son las rocas que digo que tienen así como pedacitos así brillantes. Y... Pero no nos dejó. No nos dejó oro, eh. Ah, sí, sí que lo dejó. No lo había visto. Vamos a agarrar un poco más. Se nos rompió el pico. Bueno. Bueno, total ya tenemos para hacer la hoguera. Pero a pesar de que tenemos donde hacerla, como les dije, allá en ese lugar donde estaba, donde había unas estructuras, no convendría tanto por el hecho de que está en el desierto y en el desierto no hay muchas formas de sobrevivir y todo eso. Tengo que comer. Voy a comer las semillas. Vamos a ver qué hay. Voy a almacenar eso. Quema las rocas. El peternal. El nitro. Bien. Bien, bien. Vamos bastante bien. Vamos a hacer el inicio. Ok, ok. Día dos. Y vamos muy bien. Ok, esperamos a que se haga de día. Se acabó una antorcha, pero tenía otra. Así que no hay problema. Perfecto, perfecto. Ok. Me ha ido mejor que en otras ocasiones que hay días que sobrevivo. Que hay veces que estamos sobreviviendo una vez. Ah, una antorcha. Esqueleto. Perfecto. Aquí otro agujero de gusano. Seguramente no es la salida del otro. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es, es... Oh, no. Sí, es el rey. Rey cerdo. De hecho, si le doy oro, me da cosas, pero no sé qué me dé. Creo que se lo voy a dar. No, se puede dar, ¿no? No lo quiere. ¿Comida? Vamos a tratar de darle... Creo que, creo que por comida nos da cosas. Ah, me parece que necesito carne de monstruo. Bien. Oh, qué bueno. Creo que aquí voy a hacer mi casa, de hecho. Está bastante bien. Porque esos son los hombres cerdos, esos que están por ahí caminando. De hecho, lo puedo hacer a mis amigos. Vendría bien. Sí, está bastante bien aquí. Aquí lo voy a hacer. A ver, necesito... Madera. Chester, ¿tienes madera? Sí, ya tiene. Perfecto. Máquina de ciencia, la voy a poner... Aquí. Como ven, se abre nuevas ranuras. Las ranuras de refinado. Magia. Estructuras. Y... Comida. De hecho, si le doy comida a él, hay una posibilidad de que suelte... Suelte estiércol. Lo cual no sirve para hacer una tranca. Bien, vamos a... Tomar esto. Tomar, tomar. Voy a hacerme una hoguera. Una hoguera. La voy a poner un poquito alejada porque... Bueno, más o menos aquí porque... Para que no haya problemas de que se incendie. La puse muy lejos, me parece. Pero bueno, me importa. Vamos a cocinar. De hecho, como ven, la comida que estoy cocinando tiene una barrita verde y se está desgastando. Cuando llega a la mitad se pone naranja. Y cuando llega en rojo está podrida ya totalmente. Vamos a tratar de darle comida. ¿No la quiere o...? Perfecto. Y tenemos, me parece que para... Nooo, la lluvia nos hace mal. Como ven, me perpadea la parte de... Necesito cuatro estiércol. Vamos a plantar aquí. ¡Oh my God! Nos ganamos la lotería. O sea, lo explico. Esto que está aquí... Es una piedra de resurrección. ¿Crees en la magia? Déjame decirte... Que yo creo que sí. Eso nos permite, si morimos, revivir. Pero cuando reaparecemos se destruye. Pero está bastante bien. ¡Wow! La verdad... Jamás te dije... Que estamos bastante bien para el tiempo de tercer día. De hecho, en mi aventura que más o no leí... Fue... Aguanté... 21 días. Y de hecho, en mi mundo había dos piedras de resurrección. Es decir, dos oportunidades para vivir. Pero... Cuando te ibas una se desactiva la otra. Y cuando morí se me olvidaba activar la otra. No. Uy, se me apagó la... Vamos a darle. Perfecto, es cierto. Muy bien, necesitamos más. Vamos a darle a este. Total, creo que... La semilla no. La semilla no. Perfecto, tenemos... Ya le hicimos... Granja básica Esto viene bastante bien La voy a poner aquí Y plantamos la semilla Wow No puedo creer que Nos está yendo bastante bien Chester De hecho voy a dejar a Chester aquí Para que no me siga La voy a dejar aquí La única forma de hacer es que Almacenar es dejándole el hueso ahí Y ya no nos sigue Necesitamos más madera Esto está yendo bastante bien Las zumbas de cerdo son bastante simpáticos Y de hecho defienden sus lugares Y como estoy cerca de ellos Posiblemente me defiendan a mí también Siempre y cuando nos ataque Porque también Hacen bastante daño Oh una semilla La semilla luego de un tiempo crece Que de hecho para que crezca más rápido Podemos usar estiércol Por eso es que Vivir aquí es bastante buena idea Ya que es como una Una fábrica de estiércol Y nos viene bastante bien Vamos esto, esto Voy a plantar árboles para que no tengamos que ir muy lejos cuando necesitemos Cuerda, tablas, piedra labrada, papiro Combustible de pesadilla Gema púrpura Gernalda, que más podemos hacer Sombrero de paja No tenemos mucho para hacer creo Creo que tenemos peternal Sí tenemos Tomar Solamente voy a dejar las cosas que no estoy usando ahorita Por ejemplo El nitro Bueno, me lo he entregado Voy a cocinar la comida Se me está olvidando De hecho la zanahoria cocinada No solo aumenta Vamos a ponerle Por un segundo apagé el micrófono Bien Ok, ok Máquina de ciencia, mamá De hecho los hombres cerdos le temen a la oscuridad Ok ¿Qué hora el hombre cerdo? Se pone a dormir, eh Creo que podemos hacer una pala Sí que podemos Esto nos va a venir bastante bien Porque podemos traer arbustos de planta Y los podemos Con la pala Los cavamos Y los tenemos aquí Y con este árbol Los Perdón Los Los usamos como abono Y sirve para que Produzcan Este Eso Vallas Torcha agotada Bueno Oh, se Acabó la torcha Ok Perfecto Y con esto Terminamos nuestro Primer episodio de Don't Starve Si te gustó Deja tu like No olvides suscribirte Compartir Comentar Y hasta luego No olvides suscribirte No olvides suscribirte